Juntos, hemos construido una relación estratégica amplia y profunda. Esta visita de Estado es de especial simbolismo. Se lleva a cabo en un momento en el que el contexto internacional demanda una mayor integración y concentración latinoamericana en defensa de nuestros intereses comunes. Señoras y señores, dentro de los asuntos más relevantes que se han tratado hasta ahora, nos encontramos trabajando, y me permito resaltar, el proyecto para la modernización de la infraestructura fronteriza que nos beneficiará con la presencia de fronteras modernas, seguras y ágiles para que sean más eficientes. Esto permitirá un intercambio comercial más fluido y mejorará también los procesos migratorios y aduaneros en los ocho puertos fronterizos existentes. Por otro lado, nos encontramos en un momento idóneo para impulsar las relaciones económicas a través de la cooperación para la dinamización comercial y la inversión. Esta visita nos brinda de igual manera la oportunidad de conversar sobre temas y objetivos de desarrollo social fronterizo, energía, seguridad, turismo y cooperación. Los pueblos guatemaltecos y mexicanos estamos unidos por fuertes lazos de amistad y por una vecindad que ha creado vínculos estrechos entre nuestros ciudadanos. Estos vínculos de amistad y cooperación nos comprometen a ambos países a reforzar aún más el diálogo franco y permanente entre nuestros gobiernos. Hoy México tiene con Guatemala el marco jurídico más completo que con cualquier otro país de América Latina y el Caribe pudiéramos tener. Compartimos una amplia agenda en materia económica, laboral, energética, de seguridad y de desarrollo social, entre otros. Salud y el Marcos de la Comunidad